Hola, bienvenido un día más al canal. Bueno, ya estáis viendo el escenario de la cocina. Ya sabéis que lo que voy a grabar es una compra. En este caso es una compra de Lidl. Sabéis que estoy yendo a comprar más a Lidl que a Mercadona. No obstante, estoy yendo a los dos lados. O sea que tampoco vais a tener vídeos de los dos sitios. A no ser que ya finalmente me quede con Lidl o algo así. Es verdad que me gusta más y cada vez que tengo tiempo y eso pues me gusta más ir a Lidl. Lo reconozco también. Pero que de Mercadona no voy a decir que no voy a ir porque voy a seguir viendo compras. Porque voy a seguir yendo porque hay cosas a las que estoy acostumbrada de allí. Y hasta que no me acostumbre a Lidl, pues... Y bueno, dicho esto, como veis en el título, es la compra última que estábamos haciendo antes del encierro. Realmente tampoco es encierro como tal. Lo que nos van a encerrar es perimetralmente. O sea que no se puede salir de Antequera desde esta noche a las 12. Que la gente escucha encierro y pues cunde el pánico, no sé. Pero estaba todo... O iba a grabar porque estoy haciendo también un vlog paralelo. O iba a grabar en Lidl así imposible. Eso estaba petado de gente. Había cosas agotadas. Había cosas que ya no estaban. Otra vez el caos. Que estaba claro que esto iba a llegar. Mucho ha tardado, a mi parecer, la verdad. Pero bueno, que también hay que comprar con prudencia y hay que tener un poquito de coherencia. Y que no nos están encerrando como en marzo, ¿no? Y en abril, que nos encerraron en nuestras casas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues he ido a comprar. Pero ya sabéis, he petado todo. En fin. Me he traído dos bolsitas. Voy a enseñar por aquí. Esta es una y esta es otra. Hay un poco de todo. De compra, de comida, de bazar y demás. Y no te quieras perder toda esta cumplita de Lidl. Que os voy a intentar decir con el ticket. El precio de todo. Fíjate dónde está. Y ya empezamos con el vídeo. Bueno, vamos a ir sacando la primera bolsa. Me he comprado estos sujetadores de la Francia. Me los ha regalado mi madre. Que allá justamente fui a Carrefour. Y salían más caros. Cada sujetador salía más caro. Estos salen los dos a 10 euros. Dos pares de sujetadores. O sea, que están muy bien de precio, la verdad. Me los tengo que probar. Y si no, pues los cambiaré. Por aquí sale un pack de yogures. De estos de fruta. Sin trozos. Porque a mí no me gustan los yogures con trozos. Y me los he traído. Porque ya sabéis que tomo muchos yogures. Y estos concretamente nunca los había probado. He probado los normales. Estos de sabores. Pero estos de fruta. Nunca los había probado. Así que probaré a ver qué tal están. Y os digo cuánto me ha salido. Es un euro sesenta y cinco. Me he traído un paquetito de natillas de estas de vainilla. Y también uno de natillas de chocolate. Para que tengamos un poco para cambiar. Que no siempre sea yogur. La de chocolate. Allí solamente he visto de la marca Danet. Esta por ejemplo sí era de la marca Milbona. Pero esta es solo Danet. Así que me he tenido que traer las Danet. Os digo el precio de esas dos. De vainilla salen a cero con sesenta y siete céntimos. Y las de chocolate a un euro con noventa y nueve. Claro, la marca de Danet pues hay que pagarla. También me trae una revistita de estas que siempre me las traigo. También he comprado dos cajitas de muselinas. En el cual vienen tres en tonos así como verdes y azules. Y otras tres en tonos más rositas, azules y blancos. Y esto voy a decir a cuánto me ha salido. Estaba por aquí. Las muselinas han salido a siete con noventa y nueve. Los huevos me vienen boca abajo. Veremos a ver si no se han roto. No, menos mal. Me he traído media docenita. Seis huevos que no hacían falta de estos ecológicos. Y os digo el precio. A un euro con noventa y nueve. Tampoco ha sido una compra muy extensa. Ha sido más cositas y sueltas que no hacían falta. Me he traído arroz que ayer me di cuenta que no me quedaba apenas. Arroz este redondo, normal. Y el arroz pues me ha salido a 0,79 céntimos. Me he traído un paquetito de estos de valletas. Que he visto que están iguales. Son como las de Mercadona. Y yo, esta es una de las cosas que he comprado en Mercadona. Pero bueno, ya la he visto aquí. No compara el precio. Estas salen a 1,65. No sé lo que valen en Mercadona. Pero si salen más baratas pues ya las compraré aquí en Lidl. A mí me gusta porque por colores sirven para limpiar una zona de la casa u otra. Nos gusta dividirlo así. Y también me traigo un paquetito de fideuá que nos encanta también para la paella. Y me hacía falta porque apenas me quedaba. Y la fideuá me ha salido a 0,45 céntimos. Bueno, la primera brochita ya está terminada. Vamos con la segunda. Tampoco tengo mucha compra. Como os digo, es este tique. Todo me ha salido en un total de 39,16. Y bueno, pues seguimos. Este pan de molde es lo malo que tiene Lidl. A mi parecer que no hay pan de molde con corteza que no sea familiar. Y el familiar al final no lo comemos. Pero tienes más tendencia a que se te ponga malo. Porque es muy grande y somos dos solos. Y no es que comamos pan todos los días. Entonces este tamaño, que es el de 16 rebanadas, pues solo la había de la marca Bimbo. Y este salía a un euro. Claro, es más carillo también. Pero es lo que veo allí en Lidl, que hay de este tamaño, pero sin corteza. Y a nosotros nos gusta con corteza. Y con corteza pues solo la hay de la marca Bimbo. Bueno, por aquí salen también tortillitas de estas de trigo. Para hacer fajitas, que nos gustan a nosotros muchas noches. Nos gusta hacérnoslas. Y estas pues me han salido a 0,95. Eso me lo hago yo variado o con el mismo preparado que ya viene de mercadona. Que está muy bueno, de pimientos, cebolla y demás. O si no me lo hago de pavo, queso, atún, de lo que pillo. La verdad es que no gusta mucho. También me he traído dos bris de nata. Que el segundo saldrá ahora por ahí. Nata para cocinar. Los que sepáis de mis vídeos ya me conozcáis. Sabéis que cocino mucho con nata. Y me quedaba poca. Y me he traído dos de estas. Y os digo cuánto sale. Sale a 0,99 cada botecito. Y tiene que salir el segundo por aquí ya mismo. Sí, aquí está. Aquí tenemos el segundo bote. Que hoy sin ir más lejos voy a preparar una pasta de esta rellena de carne. Pero no esta. Sino que la compré el otro día en otro supermercado. Y esta pues la tengo ya de reserva. Que me he traído dos. Pasta de esta que es rellena de carne. Me he traído dos paquetitos. Y eso es lo que vamos a comer hoy con nata. Y este me ha salido a... A 1,39 cada bandejita. Y bueno. Ya sabéis que esta es una compra estrella mía de Lidl. El tomate frito. No hay tomate más bueno para mí. Uso tanto este como el de salsa que viene triturado. Porque es que nos encanta. Para mí es que no hay un tomate más bueno. Y el tomate pues me ha salido a... A 0,99 céntimos. Vale. A 1 euro. Y esto lo he dejado para el final. A cosa hecha. Que esto ya es lo último para terminar. Que lo he visto en el bazaar. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Supongo que el blog habrá salido antes que este vídeo. No lo sé. Pero en el blog que os estoy haciendo. Os cuento que yo misma estoy haciendo con mi novio el calendario de aviento. Es que no sé si ha salido en el blog anterior. La verdad es que no me acuerdo. Pero he visto este y me ha encantado también. Y aunque hagamos uno nosotros. Este para ya de cara a nuestra casa. Pues me ha encantado. Me ha flipado. Y costaba, que os lo digo. 7,99 parece que era. A 6,99. Y las muselinas eran 7,99 cada caja. Que antes os he dicho que eran las dos. Está mal, ¿vale? Bueno. Ha sido este calendario de aviento. Que podéis ver por aquí. Que va colgadito como en una cuerda. Y tiene sus saquitos individuales. En colores súper navideños. Había más modelos. Y he estado dudando. Porque había otro que era como una casita gris con todos los bolsillitos. Pero eso se parece a mal que estábamos haciendo. Pero súper recogido. Chulísimo. Todos costaban lo mismo. También había otro de saquitos. Pero en colores marrones y grises. Y no era este modelo. Sino que iban todos los sacos colgados de una varilla como de bambú. Iba así colgado. Y todos los sacos colgaban. Pero lo he visto como muy sobrecargado. Y luego este. Que es verdad que nos va a ocupar mucho en la pared. Pero es que es una pasada. Aquí tenéis los saquitos. Que vienen en distintos tonos. Todo navideño. Grises, beige, rojos. Y vienen con sus pincitas. Y el cierre de los saquitos. La verdad es que está muy muy guay. Vienen los 24 saquitos. Para hacer un calendario de adviento. O sea que me encanta. Y bueno pues me lo he traído porque nos ha encantado. Bueno me ha encantado a mí. Mi novio el pobre está trabajando. Todavía no lo ha visto. Y bueno la comprita ha sido poquito. Como podéis ver. Yo he ido porque es que realmente me hacían falta cositas sueltas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me haya gustado. Que me haya dado videita. La verdad es que en el bazar había bastantes cosillas. Lo que pasa que ojalá lo hubiera podido grabar. Pero es que estaba aquello de gente. Y además pues había muchas cosillas. Pero tampoco. Sobre todo había de niño. ¿Vale? De niño y de niña. Así ya más grandecitos. De 2, 3, 5 añitos. 7, 8 más o menos. Sí que había muchas cosillas para ellos. Pero aparte de eso. Así que ahora mismo me puede servir a mí. Tampoco había mucha variedad. Así que nada. Que estas son las compritas que he hecho. Que os espero que os haya gustado. Sea así manitas arriba. Y seguir haciendo vídeos como este. Un beso enorme. Cuidarse muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me voy a guardar a comprar. Adiós. Adiós.